Música Música Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, me brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te pegues en la cama, que los viajajes se van a atrasar. Música Borracho y loco, y mi corazón, idiota, me brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te pegues en la cama, que los viajajes se van a atrasar. Música 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 Música